¡Suscríbete al canal! 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 Mi papá tiene un amigo taxista Que cabrón Si hablar de Uber Lo alteras, yo por joder Digo que Uber es pavergón Pero yo por alterarlo Y el señorente que esos hijos de la gran puta Es como que hablarles de política con él Es como que hablarles de política conmigo Esos hijos de la gran puta Me dicen no pagan impuestos Y la carrera no es nada Pero tiene unos argumentos Mierda, porque me dice puta Oiga, diga, diga Imagínense, te llevan a la mujer Me dicen, te llevan a la mujer a tu casa Puta, si vos ves que viene en un taxi Sabes que es un taxi Pero te la llevan a dejar en un carro particular Porque no sabes quién es Ahí es donde yo digo puta Pero si vos dudas de tu pareja Ya está todo mal O sea, por ejemplo Sabes a mí lo que me pasa, Batito Que muchas personas que se subían Me decían, y usted no aprovecha Para irse con alguien más No con su novia Puede decir que anda haciendo Uber Me decía Y yo no, amigo No, no, no O sea, no es necesario Yo no estoy con Cristo Yo creo Miren el sticker que tiene el carro Pero miren, yo creo que de diferencia Amigo de Israel Antes Antes de que vine El sticker del carro Y siento usted que se podía llegar, Tito Fíjate que Yo creo que sí O sea, yo tuve un par de O sea, no Porque se tira su flautito ahí Y lo ve un tatuajito Perforado Sí, pero siempre Yo vivía con este miedo De decir Yo no quiero O sea, yo me O sea, no quiero Verme mal No quería hacer usted Que incomodara a la persona Sí, porque decía Puta, no quiero O sea, que se vean mal Hay que llegar Sí, eso le iba a decir Que en cuestiones de Uber Pues si te tiran el indique Dale Por ejemplo, una vez Me acuerdo que iba a una señorita Y él vio platicando Su ex nome O sea, o sea Que todo Y que iba de molesta Y yo, mire Que tal O sea, platicaba normal Diciéndole mis puntos de vista Vea Y o sea, en un momento Me dijo Ya cuando le llegara A su destino Me gustaría que usted Me estuviera viendo A traer siempre Me dijo Este ¿Cuál es su número? Me dijo Y yo No, con mucho gusto Le dije yo Este Se lo brindo aquí Ya se lo dije Nunca me volví a amar Pero ya no O sea, no yo le pedía Su número Nunca le pedía El número a nadie También Recuerdo Otra En otra ocasión Que una señora Ya como grande De edad Me iba contando También que se acaba De divorciar Y Ajá Que se acaba De divorciar Que su Sí, que su ex esposo Que no sé qué Pero Despechadona O como Sí, como Bastante adolorida Digamos De la situación Que le había pasado Y de pronto ¿Y cuántos días mire? Y no Y cómo es ¿Verdad? Ah, sí Y yo creo que Me iba tirando Porque me preguntó Chupo un ratito O sea Y no O sea ¿Sabes Tito? Que me escribía O sea No sé Alguien Era un chavo Una vez Me escribió ahí Como Ey, deja mi mamarecita Ey No Me dijo Yo tengo tata Haceme el viaje de Uber Y también Si te la puedo ir chupándome ¿Cuánto me cobras? ¿Eso sabe dónde? ¿Sabe dónde? Yo he visto bien Donde dicen que pasa En Indriver Un amigo me enseñó Que hacen Indriver Y me enseñó Que ponen En Indriver Es como Miren Yo quiero Pero 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 Esa situación O sea Obviamente Dicen Tito Obviamente Lo hice Obviamente Ese día Me fui con 20 Voy a la casa O sea Obviamente Hice ese viaje Y dejé de hacer Pues ya Y paré No miren La situación Yo siento que Entre taxis y Uber Cambió Porque el transporte público Era otro rollo Digamos antes Cuando no existía Uber A huevo Era un lujo Subirte a un taxi Y era caro Porque Bueno Sigue siendo caro Porque son unos Es lo que digo Son unos cabrones Para cobrar Que tienen tarifas Ya estipuladas Por ejemplo Un amigo me ha contado Una vez Ponele que En la zona rosa Un amigo taxista No un amigo Que me decía Mira yo Pido ahí Por el Sheraton Para un lugar cerca Ahí por la taberna Digamos Ahí en la zona rosa El Uber Y me dice el taxista Que son 6 bolas Porque es la tarifa Que ya está Mientras que en el Uber Te va a salir unos 50 O 2 dólares Igual Ahí Ahí una vez Estábamos Yo chiquito Cuando estudiaba En el externado Estábamos en metro Y yo siempre fui miedoso Entonces yo no me quería ir De ese pedacito A mi colegio Entonces mi tía Mi tía del norte Mi tía del Norris Me dijo Vea Que me quería pagar un taxi Oh taxi hijo Y entonces Puta Yo me sentí apenado Porque era como Es que Todo día Mejor vaya a dejarme Usted Está aquí cerca Solo no quiero irme solo Vea No es que se hargan No es que No quiero irme solo Por favor Y entonces A huevo Mi tía Fue a preguntar Y solo ese pedacito Le cobraban dos bolas Porque era la tarifa mínima Y que eso es por las tarifas Que se manejan los taxistas Ahí es donde pasaba el problema Y mire Y mire El pedo de esto Es que cuando usted Usted tenía que socar Porque el taxi Estuviera en el lugar Que usted estaba Además Tenía que Yo me acuerdo con mi mamá Que de vez en cuando Era un lujo Que nos dábamos Irnos en taxi Vea Para alguna parte Y a huevo Pero había que estar parando O sea Habría que estar esperando Con suerte Y a veces Se le subió la mano Vea Y a veces uno se sube A unos taxis Que puta Tito Complicados Mejor a patas Aquí por ejemplo Va la diferencia Del Uber Que tenés O sea Tu carro Debe ser 10 años Menos De la actualidad Entonces Si estamos en 2021 O 2011 Y la otra banda Digamos que con los taxis Pues no sabes Qué pedo Quiénes son Dónde te llevan Y no hay ningún control Una vez agarramos un bus Ahí en la ex terminal De oriente Ya que está ahí Por Fena de Sal Agarramos esa Y el taxista Se ha metido Por unas colonias Que están ahí Súper calientes Súper calientes Íbamos con mi mamá Una amiga de mi mamá Y la hija de la mía Y puta Íbamos pasando Y Mara No es por joder Pero de todos los pasajes Salían ninjas Así de todos los pasajes Y era O sea Puta Kilómetros y kilómetros Y nos salíamos de esa mierda De una onda De un carril De un carril No Ya si es un carril Tiene miedo Sí Y nosotros O sea Nosotros no sabíamos Qué pasaba Porque es como Este taxista A huevo Nos va a ir a entregar Y yo al principio Estaba tranquilo Y yo como bueno Va a ser parte de la ruta Pero cuando ya vi Que cada vez se ponía peor Fue como No este cabrón No voy a ir a entregar Y ahí es cuando vos decís Es algo que haría un taxista Pero Ahora le pongo La otra perspectiva también Porque a mí me pasaba Cuando llevaba a alguien Que sentía esa vibra Que decía No esto Ya me quedó mi teléfono Verdad Ya vali madre Te van a ver Me tiraron un indique así No nunca me tiraron un indique así Pero O sea A veces escuchaba A las personas hablar Y por estereotipar O por cómo se ven Y no me vecía Y cuál es la hora Ahí verdad Entonces ya uno se comienza a poner nervioso Ya el viaje No era nada disfrutable Entonces ya era O sea Una socazón en todo el viaje Hasta el punto Entonces eso Y además También lo que le iba a decir Tito Que creo que Las cosas entre taxi y Uber Comenzaron a cambiar Porque los mismos taxistas Se pusieron a hacer Uber Eso ya ¿Cree usted que los taxistas Un montón Un montón Un montón de taxistas Que se pusieron a hacer Uber Y ahí están Es que para qué seguir la batalla Para qué seguir la batalla Una aplicación mundial ¿Para qué? Pues para qué Era imposible Imposible esa batalla Y ahora hablando No lo he mencionado Pero también son Uber Son los Hugo Alba Si los Hugo son los menos Y luego son mejores Porque son más empleados De la empresa Entonces A veces El problema Saben que también De estas plataformas Como Uber Es que la Mara Vende las cuentas ¿Cómo vende las cuentas? O sea Usted puede vender su cuenta A alguien En Facebook Métese a la Marketplace Hay un vergo y mara Comprando y vendiendo Cuentas de Uber No puede ser Sí Entonces Ahí es cuando Vos decís Hijo de puta Es que en el tercer mundo Jodemos todo Jodemos todo Y puta Porque esta es una Gran innovación Porque como les digo Antes de metir En la pija Uno con Con los taxis Todas las carreras Eran de 5 bolas 6 bolas 7 bolas 8 bolas Yo me acuerdo Que iba a ver A una mía enita Ven ahí por la Miramonte Y entonces Agarraba ahí el taxi En el metro Puta Cuatro bolas Para llevarme Allá arribita Y ahora Puta En Uber Dos bolas A lo mucho Sí O sea Eso vino a matar El taxi Esas tarifas bajas Eso Y además Que cuando comenzó El Uber Es como que Y quiero agüita Y que aquí tengo su cable Para que Para que conecte su teléfono ¿Qué música quiere escuchar? Pase delante Ahora Ni te vuelven a ver Los perros Vale madre Pero Esas cosas Hacían diferente Y en Google Si usted tiene iPhone Puede viajar gratis Y acabo de dar el tip Porque sé que este programa No lo ven mucho Entonces no No le vamos a matar el negocio Pero si esta onda fuera viral No les dijera Ahí está Ahí está Vétase Les va a parecer Que les cobran unos cincuenta El viaje Pero no le va a recargar Nada la tarjeta Bueno Tito Tito En conclusión ¿Usted qué piensa? ¿Con qué se quedaría? Ah no Yo me quedo con el Uber Porque puta Ah lo otro Que iba a decir Que en el taxi Habían unos fancy Por ejemplo Usted agarra los metro taxi Puta los metro taxi Son vergones Y te la vas a ir Más duro todavía Ajá Y ahí es cuando Me la dejaban ir Pero puta Esos majestitos Con aire Y todo Igual Yo me acuerdo Cuando estaba pequeño E íbamos al dentista Allá Fura San Benito Con mi mamá Abajo Abajo Justo abajo Donde vive Paco Flores Donde vivía Paco Flores Porque ahora Había unas Bahamas Entonces Abajo de la casa De Paco Flores Ahí por Ticabús Habían unos taxis piratas Pero bien talegones O sea O sea Taxis Eran Toyota Y así Pero nuevecitos Y con aire Y lo más Con su radio Y todo Pero sin Sin el amarillo tradicional No sin el amarillo tradicional Igual un amigo Me cuenta que él tenía Un servicio de taxis De lujo O sea Te iban a traer en Porsche Te iban a traer en Mercedes Te iban a traer en BMW Lo que es El Uber Lo que es El Uber Black Ahora Y ya existe aquí No, no existe Pero ajá No creo Yo en Costa Rica Si utilicé el Uber XL Pondé que era bien vergón Porque puedes andar Con todos tus compas ahí ¿Cómo cuántos andabas? Andábamos como unos 6 6 personas Ya era como Ah, como vans Más ganas Aquí yo no entiendo El otro Lo único que cambia Es que es de dos puertas Aquí te aparece Uber Normal Y Uber Comfort No sé Y yo entiendo que el Comfort Solo es que tiene dos puertas Y que por eso Es más fácil Pero si te se tarda El otro El Comfort Llega más rápido Porque casi Ni le han de salir Viaja al Ford Ajá Pero 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 No entiendo Y es más caro Qué raro La verdad No sé Yo me voy a llamar A ver Más caro Y dice Se viene No lo voy a usar Es más caro ¿Para qué? La voy a utilizar Pero Los taxistas también Tito ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas historias De un taxista? Puta Ya cuando No hay una ¿Qué hace un Uber? No, pero he escuchado Canciones de rap O de hip hop Que hablan cosas de Uber Ya más de un par De amigos de Uber Pero mexicanos Ah, mexicanos Sí, mexicanos Ajá Es que por ahí Tendría que ir la onda Porque Puta Pero el taxista ese Se enamoró de una rica Algo así Se enamoró de una rica La canción Del 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 famosísimo Del querido Compatriota ¿Verdad? Poeta Ilustre Bueno, si yo pudiera Entrevistar ese Más Yo lo entrevistara No, por supuesto Es que también Uno no va a dejar Esas oportunidades Que no Uno No coincide Yo no soy tan fan De la música No, yo tampoco Yo tampoco Pero tal vez Si de su trayectoria Y lo que logró Pues porque Puta Haciendo Chapimara O sea Y la baila en verga México Y poder reventarla Es otra cosa Y ser taxista Que además Que lo que hace Un taxista Se duciendo a la vida Tito Puta Dice esa canción O sea Así dice esa canción Este dice O sea Esa canción Que es lo que hacen Taxistas Seduciendo a la vida O sea Que no puede Yo ya vivo en una mansión Y unos arrabales Dice Imagínese usted Y se le miraba Se le miraba Hasta no sé ¿Qué dice el Tito? Así no Pues sí, por supuesto Tito Pero no No encontré Tampoco mi Mi mansión Los taxistas Lo que yo siento Que tenían como más Temeplática No, hay Ubers también Que hay Ubers Sí, hay Ubers No, puta Pero es que los taxistas Eran unos grandes pajeros Sí, tienen más O sea Lo que siento Que hay Uber Que son Perdón Taxistas Que son más calle Entonces hay más historias Hay más de donde hablar Más cañita Y esos majes Sube poniendo su música Y se pasan a ver Cumbia Cumbia O pop rock En español Así como Rata Blanca Y esos maitritos Mire, usted puede ver Que un maitrito Fue taxista en Uber Porque a los majes No les gusta usar Los mapas No, no No, eso te dice Que se la saben más No, yo no Yo tengo los lugares Yo tengo los Los atajos Para irme No, cargar el teléfono No, eso no No, en el Uber No, hombre No me llega Igual, ¿no se acuerda Que los taxis Tenían identificado De qué departamento son? No, no me acuerdo Si usted se fija Tienen un código Ajá Y dice SS Ajá San Salvador Ajá En Coscatrán SS En TCH Y así Mira Ubers No sabía Y en Uber En Uber Esa es una desventaja De Uber Que en Uber En Coscatrán no hay Uber Yo no puedo En Uber Hay Uber Yo llamo a la gente Los Uber Dicen gente Pero son taxis piratas Los Uber Ajá Puta yo tengo un Uber Y te pasa el número Y te dan Hay taxistas que te dan tarjeta Con el logo de Uber Y como más de Uber No son Uber Son taxis piratas Sí, pero Yo creo que El Uber Tiene Esa O sea, no hay Solo en San Salvador Yo por ejemplo Si me salían viajes De aquí A No sé Lo más lejos Era como Que Santa Ana Que cosas así Sabroso el viaje Pero sentía ¿Y cuántos días costaban? No recuerdo No recuerdo Números Lo que sí sentía Es que no me lograba salir Del todo Porque Para irme Vergón Pero el regreso Ya no traía nada Entonces ya era Mal gasto de gasolina Ahí es donde Una va a la bebés Y dice Mira, yo no puedo ir Hasta allá Pero Si usted me da Un poquito más Yo la volvía Esa es otra onda Que los taxis No van a cualquier parte Y los Uber A veces Y hacen huevo la app Yo lo único que digo O sea Hay gente que te dice No, pero si quieres Entonces salgase de la app Y yo Aquí estoy Está raro Ey, esa onda No, pero eso sí me emputa A mí Cuando no te quieren Agarrar tarjeta Fíjense que yo pago Con efectivo Pero yo por joder A los cerotes Tirar tarjetas No, un Uber me dijo A mí No, yo trabajo Me dijo Cuando ustedes digan eso Escríbales y póngales Yo así les pongo Me dijo Ah, entonces no está trabajando No anda trabajando usted Entonces ahora Cada vez que me preguntan Con qué va a pagar Y les pregunto Entonces anda trabajando O no anda trabajando No, está bien O sea, yo por ejemplo Con eso no tenía ningún problema Porque al final O sea Es que Semanal te van a pagar eso Pero es que en este país Aquí en este Arruinamos todo Estas mages dicen Puta que me quitan el 10% Mages Ese cabrón Se echa el arte De la aplicación De conseguirte Los viajes De hacerte todo más fácil Y no le quieres dar El porcentaje Eso es una rata La aplicación te hace todo más fácil Y yo conocí personas Que fueron canceladas En Uber Por estar denegando Y rechazando Yo tengo un chero Que ahora está preso Este joder Por denegar Vea lo bien Claro Ese maje Lo puta lo miran Y su maestro Por lo mismo Porque estaba rechazando Las tarjetas Imagínese usted Pero bueno Ya se nos está acabando El tiempo Porque como siempre Un podcast express Rápido Me dijeron que lo hiciera express Y me digo Hacelo express Y cuando tengas invitado Hacelo un poquito más largo ¿Quién le digo eso? Un brother ahí No, no lo vamos a hacer Así es No, no, no No está bien Tito me parece Qué bonito Entonces gracias Gracias a todos los que se quedaron Hasta el final Y escuchando aquí Una semana más De como ha sido podcast Espero les haya gustado Estamos hablando un poquito De los taxis Y de Uber A mí me llega Esta clase de temas Del transporte público Y así así Que vayan a ver también Del transporte terrestre Yo en Cojute Pues a veces uso El taxi Normal Pero no lo uso Porque son unos grandes ratas Entonces prefiero usar A una taxi pirata Que tengo yo ahí Ya, medido Ajá Que se las da de Uber Que es su punto siempre Yo les recomiendo Usen Hugo Usen Hugo No usen InDriver Porque dicen que en InDriver Violan gente Yo una vez lo tuve que usar Porque me fui con una mía Enita para allá Para el centro Y de regreso Y no había Uber En el centro No hay, no hay Y me tocó pedir un InDriver Ahí con un maestro violador Nos vinimos Pero como íbamos dos No tuvo valor De acceder De intentarlo Ajá Así que ya saben Pueden seguirnos en las redes sociales A Tito Como soy César Durán Es correcto Síganme Sigan el proyecto Que llevamos con este doc Que se llama Vaque C.S.V Que es un programa Que se vienen cosas grandes Que se vienen cosas No sé si grandes Pero es una evolución Y ya vamos a tratar De ser grandes Sí, eso Eso sí Vamos a trabajarlo Así que va que sí Así dicen los cirujanos plásticos Que tratan el pene Vamos a tratar de ser Lo más grande No le prometemos nada Lo más grande posible Pero vamos a tratar de ser Es así Tito Qué placer Antes de que Se operaría usted Para hacerse un poquito Más grande No, la verdad es que no Yo pagarlo No, pero si me lo regala Dos centímetros más Me caería Dos de grosor más Dos de grosorcito Un parcito De lado Estaría bien Más guapo Más chayneadito Más brillosito Más brillosito Más cosas así Y sigan los compadres Desconocido.sv Ahí estoy subiendo Los memes Y TikToks chistosos Que me parecen a mí Verdad Y recuerden Que aquí vamos a estar Todas las semanas Comenten Denle like Y compartan Porque cuando comparten Nos ayudan un montón Y suscríbanse al canal Para que lleguemos A los dos mil suscriptores Que miren que vamos con todo Y llegamos a los mil setecientos Así que sigamos Lleando con todo Y sin nada más que decir Nos vemos la próxima semana En el Desconocido Podcast Chau Chau